hola en este vídeo te quiero enseñar otra de las aplicaciones que disponemos para la serie Q de Allen & Heath lo primero que vamos a hacer es ir a la parte posterior de la consola y vamos a conectar nuestro router a ella, para eso simplemente con un cable de red nos vamos a conectar al puerto network desde la consola y la otra punta la vamos a conectar a cualquiera de estos puertos del router una vez tengamos eso listo vamos a ir a setup control network y acá vamos a escribir nuestra dirección ip en la que vamos a trabajar en este caso puede ser 60 tenemos la máscara de su red el gateway luego tenemos el dhcp que lo podemos habilitar o deshabilitar esta opción es para que encuentre una dirección ip automáticamente yo siempre recomiendo que lo hagan manual por eso lo voy a dejar desactivado y con mi dirección ip que vemos en pantalla ya estoy en el ipad y me conecte a mi a la red wifi que provee mi router y fíjense que tengo una dirección ip manual la cual coinciden todos los números excepto el ip adres del ipad que ahora es 101 y en la consola este número finaliza en 60 esa es la única diferencia que nosotros debemos tener en nuestra conexión luego ya podremos ingresar a la app en este caso va a ser la cuyo haciendo doble tap podemos ingresar a estos cuatro grupos donde podremos asignar canales los cuales solo tendremos el control del envío a las mezclas con el botón mix podemos ir a elegir la mezcla para la cual será el envío y también tenemos otras configuraciones generales como por ejemplo bloquear los ecualizadores compresores esto ya del master de la mezcla también tenemos un botón para bloquear la selección de la mix para que solo se trabaje en una sola ahora vamos a dejarlo bloqueado trabajando en la mezcla número uno vamos atrás y veamos cómo funciona pero antes veamos lo que pasa en nuestra consola tenemos ahora la vista de faders que se dirigen a nuestro master l y r simulando que estuviéramos mezclando ahora sí en el ipad voy a hacer doble tap en el primer grupo al cual le pondremos un nombre por ejemplo batería y le damos click al botón de assign para asignar a este grupo los canales que son de la batería por ejemplo hasta el canal número 12 si hacemos scroll a la izquierda vemos que también tenemos los efectos volvemos atrás y ya nos encontramos con los faders del 1 al 12 que corresponden a la batería vamos para atrás y hacemos doble tap en el grupo número 2 para agregar quizá los canales de la voz volvemos atrás vamos al grupo número 3 y asignamos los canales de la guitarra por ejemplo estoy dando ejemplos al azar no y en el último grupo podríamos agregar los efectos por ejemplo el retorno de los efectos entonces ahora sí vamos a trabajar ya configuramos todo ingresamos al grupo de la batería pero si los muevo en primera instancia no estaremos viendo que pase nada en la consola porque porque recuerden que seleccionamos al inicio la mezcla 1 entonces si en la consola vamos al mix 1 vamos a ver que estos cambios que estoy realizando en el ipad son para el músico de la mezcla 1 en este caso le estoy subiendo y bajando en su mezcla los canales de la batería si por ejemplo vos como ingeniero de monitores estás operando esto y el músico de la mezcla uno te pide que no quiere los tones de la batería y que quiere los overhears en este caso lo haríamos de esta manera luego te pide las voces y las guitarras y le vas subiendo según el grupo ah que quiere más efecto de la voz perfecto los efectos están en este otro layer de la consola y ahí fue podemos modificar el q del máster de la mezcla asignada obviamente tanto el ecu paramétrico como el ecu gráfico y también el compresor de una manera muy básica solamente como que el treasure y lo prendemos y lo apagamos podemos también mutear la mezcla y subir y bajar el nivel del fader maestro de esa mezcla obvio que si muteas no va a escuchar nada a este músico así que ojo con ese botón pasemos a la mezcla número 2 para que veamos más o menos el flujo nuevamente muevo y no vemos nada porque lo estamos mandando a este otro mix entonces esta app puede servir tanto para músicos y también para operadores compartiendo la misma mesa para hacer sala y monitores o bueno también pueden usar la app que vimos en el vídeo anterior que es más completa pero todo depende de qué tan profesionales y responsables sean los operadores porque si por ejemplo el de monitores empieza a cambiar compresores, ecualizadores, ganancias y demás entonces no es conveniente que tenga acceso a la app del vídeo anterior donde vos podés acceder a todas esas funciones porque obviamente como están compartiendo mesa todo lo que él cambie se va a estar modificando en tu mezcla de sala y vos no querés eso, no es la idea entonces me pareció interesante hablar de esta aplicación porque puede ser una buena herramienta para ciertas funcionalidades sin más te dejo hasta el próximo vídeo recordá suscribirte a mi canal de youtube, seguirme en mis redes sociales compartir este vídeo, suscribirte, prender la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que van viniendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!